BL Producciones presenta Industria Turística Lo hacemos entre todos Bueno, desde aquí, desde el futuro Shopping París en Ciudad del Este en esta macro obra que se está realizando y que próximamente, en pocos días, se va a realizar la inauguración voy a hacer la presentación del día de hoy Estuvimos primeramente en la Plaza Jesuita o Jesuita Plaza 7 y medio de Ciudad del Este con la presencia del Presidente de la República Allí pudimos hablar con dos personalidades y verdaderamente responsables de lo que es este Shopping que está sobre la Ruta 7 prácticamente llegando a Ciudad del Este Bueno, y por otra parte, también vinimos a hacer la cobertura aquí en Shopping París donde estuvo el Presidente de la República presente viendo esta macro obra y charlamos con la señora Elizabeth ella es la encargada general de la comunicación de este Shopping quien nos habló de esta manera Sí, Blanca, hace cuatro años cuatro años y medio que estamos desenvolviendo este proyecto y nosotros se llamamos Shopping París y acá vamos a tener tiendas de microcentro vamos a también tener un patio de comida muy grande vamos a tener una tienda ancla que se llama Shopping China que es muy conocido acá en la frontera y también ahora vamos a empezar con el parque de nieve temático nieve y museo 3D todos estos son un atractivo que va a estar dentro del Shopping París para atraer los turistas y también la gente local ¿Podríamos hablar que este atractivo temático que está dentro del Shopping es el único en la zona trinacional por lo menos? Es el único te digo algunos países que fueron los que primero empezaron ese tipo de proyecto Inglaterra, Dubái, India y hay algunos ¿verdad? pero Paraguay ahora va a tener su propio parque temático de nieve interno es una tecnología que no es muy conocida afuera entonces tenemos que traer algunos técnicos para que podamos hacer un proyecto tan grande como eso Hoy tuvimos la visita del Presidente de la República mirando un poco los avances de la obra ¿es así? Sí, hoy tuvimos la honra de recibir al Presidente y nosotros caminamos juntos para mostrar nuestro emprendimiento y para hablar que lo éxito va a ser para tener un proyecto como ese en la frontera y para el desinvolvimiento de la ciudad Bueno, quiere decir que los que van a venir aquí se tienen que despreocupar de que aquí dentro de este Shopping por ejemplo van a encontrar todo tipo de distracción desde compra hasta distracciones específicas El Shopping es tan grande es magnífico ¿verdad? entonces en ese Shopping nosotros focamos en poner las tiendas que desde el microcentro también las tiendas que van a tener marca grande de lujo y también entretenimiento para la familia entonces no solo para las compras y para gastar dinero pero también para que toda la familia pueda venir una atmosfera de conforto Isabel, le queremos conocer por ejemplo, ¿cuántos pisos tiene este Shopping? ¿el área total de lo que se está haciendo aquí? El Shopping entero en sí hay seis seis pisos total ¿verdad? empezando desde el subsuelo hasta el primero segundo, tercero y el cuarto donde estamos ahora en el parque de nieve y el Shopping está estimado a tener más de seis mil metros cuadrados seis mil metros cuadrados ¿y cuánto estacionamiento por ejemplo? por ejemplo el estacionamiento tenemos sí, la capacidad es para mil quinientos coches y treinta, treinta y cuatro unibus de turismo que sería lo de dos andares de lo grande ¿verdad? entonces estamos muy listos para recibir todo lo público que necesitamos Isabel para poder poner en funcionamiento esto además me imagino mucha mano de obra están dando de trabajo a mucha gente también precisan acompañar con capacitación para los funcionarios ¿ya lo están trabajando desde ese punto de vista? si, ahora nosotros ya empezamos con la publicidad que estamos recibiendo currículums ¿verdad? no solo para obrero pero desde vendedora hasta administradora hasta contadora diferentes sectores porque el shopping es muy grande y no solamente la administración de Shopping Paris pero de nuestros clientes inquilinos también van a necesitar entonces estamos juntos trabajando para recibir todos los currículums y para recibir la gente para crear más trabajo Para ser atractivo cosa que no existe en todo aquí Mercosur hablanos un poquito más sobre este específico patio que es Patios de las Nieves o como lo llaman Nosotros vamos a llamar Snow Park es el nombre del parque y es un parque temático de nieve no es solamente una pista de hielo donde hay en muchos lugares ¿verdad? este parque de nieve es un poco diferente porque es hay tobogán de hielo hay higlo pengüinos hay muchas cosas que las criaturas pueden y los adultos inclusive pueden jugar y pueden tener un buen tiempo y es la tecnología que viene te digo otra vez que es muy avanzada avanzada y para tener una tecnología tan avanzada acá en Paraguay es lo único y es muy grande y muy exitoso para todos Pero vamos a ingresar a una entrevistada muy especial también porque aquí no solo están estas obras sino también hay muchísima pintura que son pintores de aquí son pintores de otros lugares ¿no es cierto? Sí, los pintores son pintores coreanos y ellos son de Corea ¿verdad? invitamos más o menos 30 pintores y ellos son pintores que ya hicieron muchos proyectos en otros países entonces ya inclusive contactamos a ellos y hicimos a ellos venir a Paraguay para que puedan hacer esta obra ¿qué es lo que refleja esta pintura en toda el área que tenemos aquí? Primero, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Aquí el nombre es Felipe y en el 한국 es Chuyujo Chuyujo y en el país ¿qué había ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? Sí ¿qué haces? Lo que haces aquí haces , la gran parte de la Ciudad POLICS porque ellos tienen montaña de nieve. Entonces esos dibujos fue inspirado en los países del primer mundo y también con la señora que pidió para hacer un tipo de trabajo así. ¿Cuánto tiempo hace que están trabajando? Sí, hace dos o tres meses que él está acá con su equipo y va a quedar más de dos o tres meses, ¿verdad? Para terminar y para también mirar cómo está funcionamiento porque ellos no se van hasta que está bien funcionando. Y él me dijo que no puede contar la cantidad de pintura que se usó porque es muchísimo. Debe ser una pintura muy especial porque si vamos a tener una zona húmeda esto debe durar mucho tiempo, ¿es así? Sí, esa pintura es especial. Esa pintura si la gente toca no sale, ¿verdad? Es una pintura que se puede hacer y no va a salir por muchos años, ¿verdad? Ellos pueden volver para hacer algunas modificaciones, pero esa pintura se queda una vez que se ha pintado. ¿Cuántos son? Y si es que qué opinan de Paraguay, por ejemplo. Aquí 오신 분들이 총 몇 분이시고, 그리고 Paraguay에 대해서 어떻게 생각하시는지. En el Parque Nieve hace 15 personas que están acá y con el museo hace un poco más, ¿verdad? Entonces en total tenemos 20 a 30 personas que vino acá para hacer ese trabajo de Corea. Y lo mejor de Paraguay es que cuando ellos llegaron acá, ellos no consiguieron hacer su trabajo sino con la ayuda de los paraguayos que están acá, ¿verdad? Porque la comunicación y todo eso. Entonces fue muy buena la parcería, la experiencia de trabajar con los hermanos paraguayos. Quería también comentarte, o mejor dicho preguntarte, si alguien tiene interés en hacer más, tener más información respecto a este shopping que se llama Shopping París y por qué Shopping París. Sí, para alguna información a más, siempre puede contactar nosotros, que nosotros estamos en Shopping Buinta Kim, ¿sí? Entonces puede contactar nosotros y nosotros podemos pasar más información. El nombre creó el dueño del shopping y a él le gustó ese nombre porque primeramente es corto, pero también es muy conocido, ¿verdad? Entonces es fácil para la gente y también el shopping está inspirado en París. Claro. Adentro las decoraciones está todo inspirado en París y es muy bueno. Bueno, ¿algo más que quiera comentar por ahora? Sí, quería saludar a todos, ¿verdad? De la frontera y toda la gente y invitar, ¿verdad? Cuando está listo nuestro shopping queremos saludarlos con manos abiertas y queremos tener mucho éxito y mucha felicidad con ustedes. Gracias, gracias, Blancas. Gracias. Gracias. Expo Santa Rita, tecnología de punta, maquinarias, insumos, genética, servicios, lanzamientos de productos en general, esparcimiento para toda la familia, seminarios y negocios. Todo eso en la muestra más grande de la región. Expo Santa Rita 2016, desde el 6 al 15 de mayo, venga a visitar y conozca la más amplia diversificación en todos los rubros. Y como siempre, grandes shows nacionales e internacionales. Expo Santa Rita, el universo del agronegocio. Expo Santa Rita, el universo del agronegocio. Hotel Santo Domingo, su casa en Asunción. Es un proyecto que empezó aproximadamente hace 18 meses. Ya llegamos a la etapa final de la obra. Ahora, por suerte, ya los locatarios están empezando a abrir sus locales. Bueno, ¿qué cantidad de locales tienen previsto abrir dentro de este shopping? Nosotros tenemos 75 locales y góndolas. Bueno, ¿son marcas referentes nacionales e internacionales? Son marcas líderes en el país, multinacionales. En el caso de ahora estamos posicionados en TGI Friday, que es una cadena internacional. Inversiones muy grandes. El más del 90% de las marcas son nuevas en la región. Esta gran inversión. ¿Por qué en este momento? ¿Por qué esta inversión y aquí en esta región? Bueno, a pesar de las malas vibraciones que se está viviendo en parte del sector, nosotros consideramos, después de nuestro estudio de mercado, realmente la ciudad está sufriendo una transformación positiva y no hay un lugar destinado para la gente de la región. No hay un lugar de calidad, no hay un lugar donde la gente pueda tener ocio, no hay un lugar donde la gente pueda pasear y hacer sus compras. Consideramos que era el momento indicado y esperamos cumplir las expectativas. ¿Quiere decir que esto que me estás mencionando verdaderamente es una demanda para el turista internacional, pero también regional, o no? Exactamente. Esto está pensado por y para el paraguayo, sin descuidar de que tenemos un foco turístico muy importante en la región. Realmente la gente del lugar ya necesitaba un lugar de estas características. Mucha gente viajaba y veía en otras ciudades del mundo emprendimiento de estas características y consideramos realmente que era hora de que en esta región haya un sitio de calidad. Bueno, esta gran infraestructura, este nuevo emprendimiento, acompaña o acompañaría inclusive a las otras inversiones de cadenas hoteleras que se están previendo venir aquí en la región. Exactamente. Esto creo que fue un puntapié inicial para que inversores extranjeros empiecen a poner el ojo en la región, empiecen a ver la ciudad de otra manera y es donde están empezando a desembarcar inversiones muy importantes como el caso del Sheraton, como el caso del Hotel Hard Rock, del Ibis, Hilton, etc. Quisiera saber cuál es tu opinión. Este servicio de Amazonas, hoy por hoy esta aerolínea que está haciendo Asunción, Ciudad del Este, Ciudad del Este Asunción, ¿da más apertura a todo el comercio regional? Es parte del crecimiento que está teniendo el interior de Paraguay, que la conectividad era un punto totalmente necesario, entonces va acompañando la idea de la que nosotros tenemos concebida desde hace varios años. Es por eso que son parte de nuestro proyecto también. Ellos van a tener un local aquí adentro, va a haber una parada de Amazonas, así que ellos entienden que el país se está transformando, lo entendieron perfectamente. Es por eso que la conectividad es un punto importantísimo para el crecimiento del país. Bueno, ¿y dónde estamos? ¿Dónde nos encontramos? ¿En un lugar estratégico para que la gente que vive del interior del país también se acerque y la gente que viene de afuera también? A ver si nos das un poquito esta pincelada. Estamos ahora en el kilómetro 8 de la Ruta Internacional 7, Lado Monday. Más o menos del centro del Ciudad del Este, unos cuantos kilómetros. 5 minutos. Estamos en el kilómetro 8 del centro, estamos a 5 minutos, realmente estamos al lado. Es decir, las carreteras en Ciudad del Este, a diferencia de Asunción, son muy ágiles, se están haciendo unas obras de infraestructura muy importantes y realmente desde el centro hasta aquí se llega muy rápidamente, muy rápidamente. Bueno, ¿algo más que quieras agregar para Industria Turística? Te agradezco mucho el tiempo que nos estás dando y están dentro de su casa. Sean bienvenidos. Expo Santa Rita, tecnología de punta, maquinarias, insumos, genética, servicios, lanzamientos de productos en general, esparcimiento para toda la familia, seminarios y negocios. Todo eso en la muestra más grande de la región. Expo Santa Rita 2016, desde el 6 al 15 de mayo, venga a visitar y conozca la más amplia diversificación en todos los rubros. Y como siempre, grandes shows nacionales e internacionales. Expo Santa Rita, el universo del agronegocio. Expo Santa Rita, el universo del agronegocio. Hotel Santo Domingo, su casa en Asunción. Lo que nosotros estamos haciendo es, primero es un proyecto urbanístico. Esto lo consideramos que es un regalo para la población de la zona. No solamente para Ciudad del Este, sino todo el Alto Paraná y la triple frontera. Pues esto es un concepto de calidad para el gran público. Entonces el gran público aquí se divide de dos tipos de formas. Por empezar, toda la gente que vive en Ciudad del Este, en Alto Paraná, estamos hablando de un millón de personas más o menos, sino además toda la afluencia de turistas. Ahora mismo el proyecto Paraguay se está desarrollando y empieza a ser una propuesta que se empieza a ofrecer, sobre todo en este lado tenemos una de las grandes maravillas turísticas del mundo, como son las cataratas de Iguazú. Entonces nosotros también hacemos nuestro pequeño guisño a los turistas a través de la experiencia de Jesuitas Plaza. No solamente un shopping, no solamente un lugar con tiendas de primer nivel y con restaurantes y con marcas de primer nivel establecidas, sino que además también es un punto en el que puedes conocer Paraguay en un tiempo muy breve. Tenemos un circuito turístico pasando primero por los arcos jesuíticos, que sabes que son una auténtica maravilla y están hechos a imagen y semejanza de los arcos de las misiones de Jesús de Tabarangüe. Y vas pasando por allá y vas viendo un shopping de arquitectura colonial, que eso es un poco más homogéneo al resto de Sudamérica. Sin embargo, tenemos también ese mural que se está viendo al fondo de Oz Montanía, un mural muy moderno, pero que hace un estudio muy profundo sobre la herencia que dejaron las misiones jesuíticas en Paraguay. Los jesuitas llegaron y se fueron, pero quedó una herencia desde el punto de vista de la cultura y de la música muy poderoso. Para terminar con todo, tenemos también la campana de la amistad que se ve allá a fondo, que simboliza la unión entre los pueblos de las tres fronteras y también la hermandad entre el pueblo paraguayo y el pueblo español. Y por último, tenemos un museo de las principales piezas de barro y artesanía y arte popular del Paraguay, unido a las exposiciones fotográficas de fotógrafos de primer nivel, como son, por ejemplo, Fernando Alén, que es una persona muy reconocida aquí en Paraguay por toda la inmersión que hace con los poblados indígenas, con los paisajes, con la cultura tan productiva que hay aquí, la cultura tan rica que hay aquí, que hay veces que todavía no queremos conocerla porque no existe esa infraestructura. Entonces, nosotros queremos ayudar a posicionar esa infraestructura. Podríamos decir que es el único prototipo de shopping que se tiene aquí a nivel trinacional, por lo menos. Sí, perfectamente. Sobre todo porque esto es un paseo, son unas calles. A Río de Janeiro tú te vas a pasear, nosotros aquí también. Es el primer shopping de estas características. Esto en el mundo turístico se llama lifestyle shopping porque realmente es lo que hacemos, pero queremos que sea para todo. Entonces, nosotros, por supuesto, sabemos que Ciudad del Este y Foz de Iguazú están unidas. Yo tengo reuniones por las mañanas en Foz de Iguazú y estoy llegando para almorzar a Ciudad del Este. No hay ningún problema y todavía más en el momento en el que se estén renovando el Puente de la Amistad. Con Argentina día es un poco más difícil, pero precisamente hoy se está inaugurando el puerto que va a tener esa unión por barco y luego en el futuro ya también contamos con el puente que unirá directamente a Argentina con eso. Entonces, sabemos que esto es una zona urbana y la zona urbana no es el anillo que une Ciudad del Este, Minga, Presidente Franco, Hernandaria, etcétera, sino también unido a Foz de Iguazú y todo lo que hemos hecho hemos contado con ello y tenemos mucho apoyo también de la gente de Brasil. Porque al mismo tiempo contamos con que Foz de Iguazú para Brasil es una ciudad relativamente pequeña. Aunque tenga una de las mayores número de plazas hoteleras, sin embargo los conceptos, las grandes marcas todavía no han llegado. Brasil, para las grandes marcas, es un país muy grande, entonces tienen que ir priorizando los niveles de entrada. Hay ciudades de 10 millones de habitantes, ciudades de 4, de 5, de 1 y luego hay ciudades de 4 millones de habitantes como es Foz de Iguazú. Conceptos como este son muy difíciles que estén llegando para allá. No solo para el público turista, sino también para la gente de Foz de Iguazú que muchas veces no conoce lo que hay en Ciudad del Este. Hay una parte que sí, pero hay otros que muy pocas veces al año pasan. Bueno, queremos brindarles esta oferta para que vengan a conocer porque ustedes habrán podido ver que en el momento en el que entras en Jesuitas Plaza y lo recorres, tienes ganas de volver con seguridad. ¿Cómo fue para invertir en Paraguay con todas las facilidades que le da para que los inversionistas vengan? ¿Eso fue fácil, fue difícil? Lo que fue fácil fue ponerse a invertir, lo que fue difícil fue encontrarlo. Lo que le pasa a Paraguay es que hay muy poca información de ellos y muy poca gente que conozca que es esto. Y creo que es un sentimiento común cuando hablas con otros inversionistas precisamente que tienen ese mismo problema y que uno mucho lo conoce. A nosotros lo que nos costó fue encontrar a alguien que estuviera puesto en Paraguay, pero poco a poco veníamos recorriendo ya durante varios años, estuvimos pensando mucho en invertir en Brasil, en Argentina, en Chile también y sentíamos que estábamos llegando en otro punto del ciclo económico. En el momento en el que nosotros llegamos a Paraguay, ahora se podrá decir, pero los ciclos económicos suben y bajan. Pero en el momento en que nosotros llegamos a Paraguay, creamos que era el momento preciso para llegar a hacer las cosas. Y además llegas y lo estudias y resulta que en Paraguay se pueden hacer las cosas. La calidad humana, los socios que encontramos son de un altísimo nivel, no solo desde el punto de vista humano, sino desde el punto de vista profesional. O sea, aquí hay mucho nivel, que a veces hay otras cosas, lo que a veces de menos son industrias o prácticas que todavía no se han hecho aquí. Muchas veces estamos buscando un artesano o una persona que nos haga un estudio y ese estudio nunca se ha hecho en Paraguay, eso es lo difícil. Pero en el momento en el que viene alguien a hacerlo, ve la posibilidad para hacerlo en otros lugares. Entonces, eso realmente nosotros consideramos que hemos encontrado un tesoro. Y dentro de Paraguay, el Alto Paraná nos fascinó porque en cuanto a tamaño de mercado, dimensión, etc., estamos hablando de un tamaño de mercado muy parecido a Asunción. O sea, Asunción tiene 600.000 habitantes, Ciudad del Este tiene 500.000. Si hablamos solamente del municipio. Oye, sin embargo, a día de hoy todavía hay unas ofertas muy distintas entre un lugar y otro. Entonces, dijimos, la población de Asunción ahora mismo tiene una oferta de shopping muy variada que muchos de ellos están expandiendo y además están inaugurando nuevos shopping durante el año que viene. Mientras que en Ciudad del Este no había ningún shopping, ningún concepto que estuviera captando la oferta que nosotros estamos captando. Con lo cual lo tuvimos clarísimo y las cifras nos cuadraron desde el primer momento. Y una vez llegados aquí, está siendo un gusto. El Resuítas Plaza es un presente no solo para los paraguayos, sino también para las tríplices de frontera, creo que se habla. Entonces, yo convido oficialmente al personal brasileño para que vengan y se encuentran. Si tienen mucho que ofrecer hoy que se inauguró el Resuítas Plaza. Entonces, no solo encontrarán un concepto para su tiempo libre, sino que es un concepto nuevo y cosas que no encontrarán en Brasil. Ellos tienen una opción muy buena para conocer. Y no solo eso, sino también para ofrecer más alguna cosa a sus turistas. Que ahora estamos todos juntos trabajando para tener una oferta más amplia de todo lo que hay para conseguir que los turistas fiquen por más tiempo. Lo que está ficando ahora, sí. Expo Santa Rita. Tecnología de punta. Maquinarias. Insumos. Genética. Servicios. Lanzamientos de productos en general. Esparcimiento para toda la familia. Seminarios y negocios. Todo eso en la muestra más grande de la región. Expo Santa Rita 2016. Desde el 6 al 15 de mayo. Venga a visitar y conozca la más amplia diversificación en todos los rubros. Y como siempre, grandes shows nacionales e internacionales. Expo Santa Rita. Expo Santa Rita. El universo del agronegocio. Hotel Santo Domingo. Su casa en Asunción. Sí, tenemos muchas. Podría citarte, por ejemplo, toda la amplia gama de infraestructura en cuanto a gastronomía y hotelería que se vienen entre el 2016-2017. Cadenas hoteleras importantes internacionales, como por ejemplo, la cadena Hilton, la cadena Hard Rock Hotel y Casino. Tenemos también en vista el Borbón, que ya inició su construcción. Una cadena nueva, Internacional Brasilera, Nobile. Y bueno, y muchas otras perspectivas de inversión en estos días nada más. Se tiene prevista la palada inicial para la construcción del World Trade Center y el Sheraton Four Points. Bueno, todo esto condega a que nos vayamos preparando, aunando esfuerzo en cuanto a lo que es sector público, sector privado. Mejorar la infraestructura de las ciudades que forman parte de todo el entorno, no solamente Ciudad del Este, Minga, Huazú, Presidente Franco y Hernandarias, que están directamente relacionados e interconectados unas a otras. Comentarte que ya el puerto turístico histórico en Ciudad, Presidente Franco, ya en funcionamiento con la llegada de catamaranes desde Puerto de Huazú y más adelante desde Foz de Huazú también. En muchos entretenimientos que se van sumando, hablarte del Jesuita Shopping Plaza, que es un shopping temático, donde, bueno, vamos a encontrar un poco de lo que es la gran historia de la cultura hispano-guaraní que se dio en las misiones de Trinidad y Jesús. Hablarte un poco de lo que se viene también, que es también la habilitación de otro mega shopping con una inversión muy importante, el Shopping París. Lo que viene ya sumado a todo lo que se viene ofreciendo en cuanto a marcas renombradas, como el Duty Federal Shop, que tiene, por ejemplo, la representación de una marca de chocolates belgas, único en Sudamérica, y muchas otras novedades que hacen realmente que el sector pueda estar a la vanguardia de todo lo que es competitividad a nivel de marcas, de productos, nuestros atractivos que se van solidificando cada vez más, como hablarte de toda la infraestructura que se viene desarrollando en los altos del Mondalú, otros sitios turísticos, como por ejemplo el Monumento Científico Moisés Bertoni, que ya viene recibiendo a numerosa cantidad de visitantes de diferentes nacionalidades, y entre ellas, específicamente, una gran afluencia de asiáticos, interesados por conocer todo el legado natural y cultural que nos dejó el sabio Moisés Bertoni. Todo esto que me estás mencionando con respecto a las inversiones que se están llevando a cabo y las que van a llegar, promueve mucha mano de obra, demanda mucha mano de obra. Paralelo a toda esta gran movida, ¿se están o se van a hacer cursos de capacitación, por ejemplo, para toda esta demanda de mano de obra calificada? Sí, ya venimos trabajando con el Servicio Nacional de Promoción Profesional, cuya central está en la ciudad de Hernandarias, con las capacitaciones formando informadores turísticos, formando guías, mucamas, recepcionistas, gobernantas, y todo lo que es el sector hotelero propiamente con mayor énfasis. También se vienen desarrollando aquí en Senatur cursos dictados por profesionales de altísimo nivel en cuanto a perfeccionamiento de mozos. Se vienen desarrollando cursos de gastronomía, especializaciones en platos típicos, y muchos otros cursos que se vienen desarrollando en paralelo, tanto por el SNPP, Sinafocal, y cada uno de los municipios que realizan sus gestiones propiamente desde cada municipio, para poder brindar la capacitación a sus conciudadanos. Entonces se viene trabajando en forma paralela al crecimiento, tanto en infraestructura como en capital humano. Como así también es importante destacar que tenemos ya la compañía Air Europa volando, Asunción, Europa, específicamente Madrid, desde diciembre. Eso nos conecta a Europa con mucha mayor facilidad. Y bueno, son recursos que anteriormente no teníamos, y hoy podemos estar desde Ciudad del Este en Asunción en 25 a 30 minutos. Esa conectividad nos faltaba. Y la gente se pregunta, ¿por qué Ciudad del Este? ¿Por qué Paraguay, estas cadenas grandiosas del mundo, vienen a invertir en esta zona? Está dado por la situación económica, por la estabilidad por la que goza y está pasando en nuestro país, la gran repercusión que tiene en el mundo entero, el crecimiento que hemos tenido en cuanto a toda la estabilidad económica y jurídica, que es muy importante a la hora de decidir en qué país invertir. Entonces, esto es un factor muy importante. Y también destacar que el turismo, por ser muy transversal, trabaja también en forma coordinada con el posicionamiento y la incursión de nuevas industrias. Porque la facilidad de poder circular por tres países en menos de 40 kilómetros lo hace mucho más atrayente. Otro tema muy importante es que hace muchos años los sueños eran de que Ciudad del Este fuera la ciudad shopping aquí en la zona trinacional. Esto aparentemente por las obras y todos los cambios que hay se está dando. ¿Qué opinás? Sí, claro. Va a seguir siendo la ciudad shopping, un gran shopping a cielo abierto. Lo único que coyunturalmente se viene dando es un cambio. Hay una reingeniería, una reorganización, porque en estos momentos tenemos una... El público va cambiando. El nivel de público que vamos recibiendo ya son familias de alto poder adquisitivo, buscando marcas prestigiosas, reconocidas en el mundo que aquí tenemos. Entonces, dada la infraestructura también que se va sumando, el mejoramiento de todo lo que hace a la infraestructura vial, al tema del mejoramiento del microcentro, de la iluminación de la ciudad. Todo eso ayuda a que el visitante que llega por compras también tenga la opción de poder enganchar y conocer lugares turísticos que tenemos aquí a muy pocos kilómetros uno de otro. ¿Algo más que quiera agregar? Invitarles a que nos visiten. Estamos aquí en Turista Aroga, Ciudad del Este, atendiendo de 7 a 19 horas, Avenida Adrián Jara, Esquina Mariscal Estigarribia. Dos oficinas en la zona primaria atendiendo 24 horas y una oficina en el Aeropuerto Internacional Guaraní con mucho gusto para brindar todo tipo de informaciones, material, audiovisual y todo lo que el visitante requiera. Gracias por tu visita, Blanca. Bueno, y les quiero comentar que esta va a ser la primera pista de hielo que vamos a tener en la región trinacional, en Sudamérica. Así que la invitación está hecha. Aquí donde estamos vamos a tener hielos para divertirnos con la familia, poder venir y realizar compras, poder venir a pasar el día, venir a almorzar, conocer esta región tan importante que es aquí en Ciudad del Este que aglutina los tres países. Así que yo los invito a compartir un poco todo este gran trabajo que se está realizando y los espero en la próxima edición desde aquí. BL Producciones presentó Industria Turística. El beneficio es para todos. Industria Turística. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.